Es que el objetivo es rescatar a los notas, o sea que... Vamos a ir primero para el salón. ¿Para dónde tira ahora, Xolo? ¿Para dónde? Puso de moda el na-na-na-na-na. Mira qué herramienta tiene. Es el detective. Pobrecito, tío. Te voy a ayudar, ¿vale? No te preocupes. Ya mismo te pongo los pezones del color que tienen que estar. A ver, vamos a desbloquear también. A desbloquear. ¿Por qué utilizo las palabras que no quiero utilizar? A reventar. ¡Oh! ¡Hijo de puta! No, 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 no. ¿Que hay otro tonto? Sí. Otro tonto de los que le falta un brazo. ¿Será que no tienen los chavales de dinero para pagarlos enteros y les pagan un brazo nomás? Voy a cortarte en pedazos, eh. ¡Americano! ¡Americano! ¡Americano me va a decir! ¿Tú de dónde eres entonces? Bueno, de tu madre, ¿no? Y de tu padre, pero tú me entendí. ¡Ojo! Que ha reventado tu amigo. Una amiguita de cuidado, hombre. Que puede hacerle daño a alguien. ¡Pah! A pegarle calambrazo y ya, hasta aquí no hay problema ninguno. ¿Ves tú? Se le mete un calambrazo y el chaval se va contento. A dormir, a dormir, a dormir y corre. Ahí estamos. ¡No! Primero a ti. Tú a dormir ya mismo. ¡Hala! Y tú también. ¡Hostia! Cuando acabes de dar vueltas. Ahora. Toma. Y... ¡Pum! ¡Hala! Todo el mundo feliz ya. ¿Cuál es la puerta que habíamos reventado? Esta. Vámonos, eso es un enigma. Eso es un enigma. Y... no lo podemos coger. Primero es por culo. Esto deberíamos de poder congelarlo, tío. Sí. Yo creo que vamos a tener que desbloquear. El arma esta de... Del polito. Del papá, ¿no es? El capitán hielo. No sé cómo llamarle. Tengo que descubrir un nombre para este tío. El capitán este... El polo de nieve. El helado. Y cuando nos dé su arma podremos coger a eso. Y a mí ya se me estaba olvidando escanearlo. Porque cuando yo esto acabe... Las vacaciones que me voy a tomar van a ser... Recoger todos los putos enigma estos, chiqueninos. Hay gente que tiene hobby. Pues yo tengo que tener uno también. ¡Pum! Esto lo reventamos que pues ya lo haremos con esto. ¿Qué hacemos con esto? Asegura el contenido utilizado para enviar... Susceptible a una explosión controlada. ¡Ah! Eso ya me da miedo la pista, eh. ¡Hala! Ahí tiene tu graffiti personal. Y... ¡Pum! ¿Qué pasa ahora? Ese era uno de los contenedores de titán que el Joker tenía en el psiquiátrico. ¿Qué hará aquí? ¡Pum! Lo mismo que en el psiquiátrico pero en otro sitio. ¡Ja ja ja! Da por culo. Y crea gente grande. Que nos quieren matar a nosotros. Leto. Anacleto. Ana... Esqueleto. Bueno, pues... Prefiero anacleto, eh. La verdad. Es que... Ana... Sí, además creo que hasta cabía. No estoy seguro, pero... Más o menos. Espérate. ¿Puedo ayudarte a ti ahora? ¿O no? ¿Te puedo poner un... ¿Te puedo reventar esto? No, no puedo. Sí, sí puedo, sí puedo. Échate para atrás. Y voy a reventar esto. ¡Hit! ¡Tomao! ¡Mierda! No ha funcionado. Lo siento mucho. Ya volveré otro día entonces, tío. A ver. Rescátalo a la gente. Hostia, que tengo que seguir rescatando gente. ¿O habrá que seguir continuando? Aquí... Hemos rompido... Roto. Perdón. No es ni rompido ni roto. Es rompido. Rompido, entonces sí. Hay que pronunciar bien. Rompido. Rompido es mal porque falta una vez. Roto es demasiado serio. Hemos rompido... No te tires al hielo, por dios. No te tires... ¡Ay, Dios mío! ¡Cae despacito! ¡Cae! Bueno, espérate. ¿Y aquí qué hago con esto? Y no puedo engancharme a ningún lado. ¿Puedo romper? Sí, creo que puedo romperlo. Dime que puedo romperlo. No puedo romperlo. Pocas veces por culo. ¿Para dónde? Para allá. Vale, para allá. No, para allá no, eh. Por allá ya hemos venido. Entonces, ¿por dónde? Creo que por allí adelante, ¿no? Vea, pues vamos a ir despacito. Por lo menos creo que puedo intentar venir por aquí. ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Hala, hijo! Ya estamos a salvo. ¡Ta, ta, ta, pingüinico! Ya estoy aquí en el salón del ICB, ¿eh? ¿Dónde estáis vosotros? ¡Oh! ¡Aquí se ha escapado alguien, eh! ¡Aquí se han escapado unos pingüinos, algo! ¡Sí! Y esperemos que no sea un villano nuevo. Que tampoco sé qué villano estaría ahí escondido, ¿no? Pero nada igual. ¡Mira, pingüinico! ¡Hijo de puta! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡No quiere que haga contigo, eh! ¡Hostia! Como atento al pajarito te va a enterar tú, pajarito. ¡Uh! Debería ir a por Freeze a ver si sabe cómo vencer a su propia arma. ¿En serio? Si acabo de venir de donde estaba. Déjame que me vaya, coño He tenido que venir hasta aquí Para que me diga Batman Que tengo que volver a donde ya estaba antes ¿En serio? Vamos a tranquilizarnos Vamos a tranquilizarnos Porque le voy a acabar metiendo un tiro a este Le voy a acabar suicidando Nada más por la tontería de Batman A ver, ¿por dónde veníamos? Entonces por allí ahora Ya ves tú que es un normalidad Tienes que bordear el mismo sitio Ahí, ahí No, 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 no te caigas, no te caigas ¡Fa! Hala, ya estamos a salvo A ver, polo de nieve Que venga a hablar contigo Que me digas cómo pelear el arma Porque... No sé para qué polla No me lo podía haber dicho antes No sé por qué me haces volver Y antes no me dijiste nada O sea, ha sido un detalle muy feo por tu parte Muy feo, ¿eh? Mira aquí, anda Vamos a hablar Dímelo, por favor Venga Vamos a ver Si no es por aquí Si no es por aquí, entonces ¿Qué pollas hago? Aquí está el pingüino Por aquí no es No me digas que es por el otro lado ¡Que te follen! No quiero nada contigo Ay, pues para el otro lado que nos vamos Yo creí que el otro lado había ido ya, tío No estoy atento, no estoy... Quiero pensar que no estaba atento Quiero pensar Porque como sea que he ido Y me he vuelto sin agendar Entonces ya me pego un tiro a mí mismo Pues para el otro lado que nos vamos ¡Eh! Despacito Ahí Amigo, vale Ya sé lo que había hecho Por aquí Había venido A salvar a uno Pero lo que no había hecho Era es continuar por las escaleras Continuar por las escaleras No había continuado, creo Me había vuelto directamente Pero es que había que venir por aquí Muchachos No estoy atento No, pues creo Por aquí no he venido seguro Si he venido por aquí, tío Y cuando fui a abrir la puerta Me dijeron Tengo que rescatar a los polis Y ahora sí me dejas abrirla Pues muy bien Me lo podía haber dicho antes Víelo Que están escaneando la... Están usando gafas de imágenes térmicas Todo el que las lleve Podrá verme escondido en la oscuridad O que folle Y no quería esconderme de esta manera Señor Cabebot Lo tenemos controlado El traje de Freeze está en el maletín Lo tengo justo delante Más me vale, hijo Batman va para allá Y la última vez que le vi No parecía muy contento Dao Los chicos y yo le pararemos, señor El traje está a salvo Un tardácil Podemos... Dime que puedo cargarme Que habrá cien mil pavos extra Para el que me lo traiga con vida De eso estés muy generoso, señor Eso está hecho Y... Este viejo es lo que está hecho ¿Quién tiene arma de ahí? Un montón de esto El pingüe quiere al murciélago con vida Hay cincuenta mil pavos para el que lo consiga ¿Cincuenta mil? ¿Puedes ir pagando? ¿Por qué es mi? Había dicho cien mil Y no me equivoco Ya casi puedo saborear Uh, vamos a poner de abajo ¿Cobrarás y pasa de aquí? ¿Entendido? Proteged el traje Y cubrid las manos Por abajo Tere, tere, tere Vamos por abajo Vamos por abajo Aquí hay... Aquí está el primer ganador No, el primer ganador va a ser aquí Je Tú eres el primer ganador Jeje A dormir, chulo Te has ganado una siesta con Batman Tu superhéroe favorito Y el que está al otro lado de la pared Ay, que se ha retirado de la pared Uy ¿Qué está cabrándolo de ahí arriba? Eso no es bueno, ¿no? Aún así, seguro que el resto de vosotros hará lo posible por no fallarme No vas a venir No vas a venir Sí va a venir, sí va a venir, sí va a venir Me debería de haber ido Uh, y me encuentro con un trofeo De puta madre Toma por culo Es demasiado feliz Que hagáis vuestro trabajo Y acabéis con él Eh, ¿por qué se puede romper también? ¿Sí? ¡Pum! No estoy Uh, me ha visto No, 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 no No me ha visto No me ha visto ¿Qué le ha pasado a la pared? A la pared no le ha pasado, nada Ha venido un aire y se ha roto ¿Sí? Y tú has dormido también Ha venido un aire, te has caído al sol Te has quedado durmiendo Es lo único que ha pasado Y me voy Pero ni un poquito Dos abajo, uno arriba Ya tenemos ganado Y a vosotros Si os acaba la gente Queremos que se acaba primero Y... ¡Premio! ¡Oh! No, 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 no No el pecado Ha tomado por culo Ha tomado por culo Me voy Ha encontrado a alguien Pero ese alguien está muerto ya O inconsciente por lo menos ¿Dónde están los demás? Dos arriba No, pone que quedan tres ¿Dónde está el tercero? Hay dos Ah, no, hay tres allí Vale, pues muy bien Dos arriba, vamos Jeje Pa, 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 que Uh, te ha tocado No No te ha tocado Me voy, me voy Se cancela la celebración Se cancela el premio Ya no hay premio para nadie ¿Qué? Y aquí estamos Escondido de nuevo Dos allí Harta a los tres tontos juntos Muy bien Deja de dispararle a la gargola Hombre, que te la va a cargar Ven conmigo Oh Uno de la banda De su vuelo Ha cogido a ese poli De red La única forma de salvarle Es asegurándome De que el secuestrador No me vea Pues habrá que tener cuidado Porque ahí no se lo va a cargar Así que hay que irle por las pardas Escondiéndote en la oscuridad Eh Pero primero por ahí Uh, uh Y... ¡Premio! Hemos pescado una carpa ¡Hala! Y nos vamos para de enfrente Cogemos la mierda esta Y... Para el suelo Porque son pescañines Y hay que sortarlos No podemos dejarle... No podemos dejarle... Dejar los pescados Hay que dejarlos crecer Engáchate No me puedo enganchar allí Porque me da el por culo Y no me puedo enganchar allí Me da igual No quería engancharme allí De todas maneras Oh, se ha dado la vuelta Ya está Tu culo es mío Y tú estás mirando Para el otro lado No te des la vuelta No te des la vuelta Tu culo es mío también A dormir, guapo ¡Hala! Todo el mundo libre No hay mejora de depredador Pues yo me voy Bueno, espérate ¿Puedo hablar con vosotros? Sí De nada Tom Miller Eres parte del equipo De asalto de Gordón He visto tu ficha ¿Ah, sí? Digo, sí, señor Capepot ha convertido Este sitio en una fortaleza Alguien nos ha delatado A los chicos y a mí Nos han cogido Nos han traído aquí Y nos han dado Una paliza de muerte Ya veo, ya Ya estáis a salvo Solo quedan dos desaparecidos más ¿Has probado en el salón Izeberg? Acabe por... Sí, he probado Llevarnos ahí para zurrarnos un poco más Con suerte Ahí estamos Sí, he probado He probado ya Escuchen Por si no se han dado cuenta Batman acaba de salvarnos el cuello Digo, sí Vamos a escucharlo Aquí mandamos nosotros Que no entre ni salga nadie Ah, pues muy bien Y el cabroncete que nos ha hecho esto Yo quiero venganza No te preocupes Yo se la doy Cogemos las armas Nos escondemos aquí Mientras Batman encuentra el resto de la unidad Venga Yo me voy Ya os dejo ir patrullando, chavales A ver qué pollas tengo que hacer Ahora Al único sitio al que puedo ir Para rescatar a alguien Es aquí Al salón del ICB ¿Qué pasa? Que conforme entro al salón del ICB Me empieza a disparar nota este Con la mierda que haya Con el arma del campo frío este Capitán Polo Entonces Una de dos O voy otra vez para el capitán Polo Para que me lo encuentre encerrado Y no pueda hacer nada con él O voy al salón del hielo Así que Es que el objetivo es rescatar a los notas O sea que Vamos a ir primero para el salón ¿Para dónde tira ahora, chulo? ¿Para dónde? Si el nota está En el La prisión esta que la ha creado En el museo Y no puedo hacer nada con él Que hasta los cojones Uy Que hasta los cojones ya le he dado vuelta, tío No, bro ¿Qué? A ver Te juro que es la última vez Que intento venir para acá, eh Como por aquí no sea Lo miro en cualquier lado Estoy harto de dar vuelta ya, tío Tengo que salvar el mundo No puedo estar Todos los días en el museo No se puede No se puede perder tiempo así Tenéis que saber Hacer lo máximo Con el tiempo que tenéis, señores A ver, chulo Dime algo nuevo, al favor ¡Qué polla hago! Tendré que volver, tío Rescato a la gente infiltrada del GPC A ver A lo mejor tengo que desbloquear, tío Con esto a lo mejor No lo puedo coger Usar No, usar no Eso es para darle al botón ¿Qué puedo hacer contigo yo, hijo mío? Aquí hay como un cablecito Pero esto es para abrir la puerta Que ya la he abierto ¿Por qué no he descubierto esto antes? ¿Por qué? ¿Por qué no he descubierto antes? Vamos a adivinar la palabrita Onda Anaconda ¿Microonda? ¿En serio? Anaconda es mucho más chulo ¡Ahí estamos, coño! ¡Por fin! ¡Oh! ¿Y yo qué dice, fresquito? Cuidado que te va A caer Aquí levántate, anda La cura del Joker ¿Dónde está? Olvídate del payaso Parece Vol de Muertir Dame la cura Tienes que concentrarte en esa cura O muchos inocentes morirán Tú No lo entiendes Y dale con Yo nunca entiendo nada Debo tenerlo Todo depende de ello Todo Pues te traeré el traje Si no hay más cojones ¿Por qué no te puedo traer Si no hay más cojones? No podría ayudarte A recuperar tu traje Piénsalo Tienes mal a caer Y si tú mueres ¿Qué le pasará a Nora? No metas a mi mujer En esto, Batman ¡Ah! Pues si te mueres Se va a pichar ella también Mira No me eches huevo, ¿eh? No es un buen día Para cabrearme ¡Para! ¡Ay! Un chip de seguridad Que incorpore al traje Para impedir que nadie Usara mis armas contra mí ¿Y qué tal te fue con eso? Que no vas a por ese dispositivo De seguridad Y te buscas la forma de pararle Tú solito Ha sido un plan Hostia No tiene orejas Ahora que me doy cuenta Sigue pensando en esa cura Yo te traeré tu traje Qué malote eres, Batman De verdad Pobrecito el hombre La has quitado en este No, eso es Powerade Chabas tienen chufa Un de todo de Powerade Nuevo objetivo principal Enfrenta del picurio En el salón y se ve ¡Coño! Menos más Coge... Ah no Mecanismo de seguridad Para desactivar Situación añadida en el mapa Y está en la otra punta Así que hay que volver Para el otro lado Muy bien No pasa nada Hay que... Hay que... Hay que mandar dormir primero A los chiquitines No, tú te esperas Tírate para allá Mira, que no Me peguen Vosotros primero a dormir Que hoy los chicos ¡Señor! ¡Coño! ¡Otro! ¡Coño! CC por Antarctica Films Argentina